... Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer. El vídeo de hoy es para una reivindicación. Se trata de los incendios ocurridos en la sierra de Guadarrama, que la tenemos justo ahí enfrente. Y justo esa montaña, parte de ella se ha quemado. Estamos hablando de más de 300 hectáreas. El incendio comenzó el domingo pasado, arrasando más de 900 hectáreas, que se dice pronto. Más de 900 hectáreas entre la sierra de Miraflores y la de Guadarrama, aquí en la granja de San Ildefonso, en Segovia. Toda esa montaña que vemos por ahí, todo eso, ha estado en llamas. Gracias. y lo único que quiero es reivindicar que por favor que la gente se conciencie de que debemos cuidar el medio ambiente por favor es el planeta en el que vivimos y debemos cuidarlo aunque solo sea egoístamente ya no el que diga bueno, como el que venga detrás a mí me da igual tú no sabes si vas a volver no sabemos lo que pasa cuando nos vamos si volvemos nadie lo sabe nadie ha dicho nada por lo tanto, por si acaso volvemos aunque solo sea por eso debemos de cuidar del medio ambiente y esto lo digo por los pirómanos por la gente que no que no tiene conciencia de todo esto por eso mismo lo digo por favor por favor, concienciense estoy aquí en el pantano del pontón aquí en la granja de San Ildefonso desde donde los helicópteros y las avionetas han estado recogiendo agua para poder apagar todos esos incendios que han estado por allí durante varios días y hoy miércoles hoy miércoles hoy miércoles todavía hay puntos de calor puntos que humean y que puede comenzar otra vez a arder estamos a tiempo amigos estamos a tiempo aunque no se sabe quién ha sido las investigaciones apuntan a que detrás de todo esto está la mano del hombre como siempre como siempre como no esto no no tiene remedio pero yo espero que lo tenga tengo esperanza de que por favor la gente se conciencie el corte la gente se conci Tree y el cerebro y el cerebro la gente se concienciada es el cerebro y el cerebro y el cerebro que la gente se conciente Estas catástrofes ecológicas las podemos evitar, las podemos evitar. Por lo tanto, sí que hago un llamamiento para las personas que viesen algo, que vean algún indicio. Por ejemplo, en este caso, unos ciclistas son los que han visto tirar objetos incendiarios hacia las cunetas, a ambos lados de la carretera. Han visto tirar objetos incendiarios provocando el incendio. Hay testimonios, unos ciclistas, un grupo de ciclistas. Qué triste, ¿no? Triste que la gente pueda ser así. Toda esta vegetación que se ha quemado tarda en regenerarse. Tarda muchísimo, especialmente los árboles. Estamos hablando de décadas, de años, para regenerarse. Estamos hablando de una catástrofe ecológica. Desgraciadamente, se trata de eso, de una catástrofe ecológica. Sí, amigos, sí, aquel punto, aquel punto oscuro que veis allí, más luego lo que hay detrás de la montaña. Estamos hablando de más de 900 hectáreas, amigos. De monte incendiado, abrasado. Una pena, una pena. Por favor, por favor, que pare esto, que pare esto. Y si alguien ve algo, por favor, algún indicio de algo, por favor, llamen a los números de urgencia que indican en las distintas regiones, en las distintas comunidades, hay que parar esto, amigos, lo tenemos que parar. El fuego se ha podido erradicar con efectivos antiincendios. Estamos hablando, estamos hablando que en la zona han trabajado tres hidroaviones, 11 helicópteros y más de 35 dotaciones de bomberos y de brigadas forestales. El parque nacional de Guadarrama tiene un ecosistema de alto valor, tiene un valor incalculable. Afortunadamente, han podido detener el incendio. Se ha podido meter incluso en la población de San Ildefonso, que son esas edificaciones que vemos ahí debajo. O sea, daros cuenta, daros cuenta, daros cuenta. Aunque aquí se sospecha que ha sido un descuido, que no ha sido intencionado, porque ha debido depender de la urbanización que está cerca, no puedo decir lo mismo, no puedo decir lo mismo del otro lado, que está la Sierra de Miraflores y Rascafría. El pueblo de Rascafría está justo detrás del otro lado. Allí es donde ha sido intencionado. Allí es donde han visto tirar objetos incendiarios desde los coches, desde un coche, tanto a la izquierda como a la derecha. Luego entonces ha sido intencionado. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Y sin ser pesada, repito, por favor, tenemos que parar esto. Gracias, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Por aquí sale el agua dosificada del embalse del Pontón Alto, aquí en la Granja de San Ildefonso, en Segovia. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Resulta muy relajante observarlo.